Panamor y Besos Un copo de nieve y hasta mi ventana se asoma un rosal Y mientras yo duermo me canto la fuente, la fuente que tengo juntito al parral Parece a los dedos, un copo de nieve y hasta mi ventana se asoma un rosal Y mientras yo duermo me canto la fuente, la fuente que tengo juntito al parral Vendo clavelitos y miel de romero Boritas de zarza y unos solos vendo Tienen en el fondo dulzura y consuelo Y son tan azules, y son tan azules que llegan al cielo Parece a los dedos, un copo de nieve y hasta mi ventana se asoma un rosal Y mientras yo duermo me canto la fuente, la fuente que tengo juntito al parral Parece a los dedos, un copo de nieve y hasta mi ventana se asoma un rosal Y mientras yo duermo me canto la fuente, la fuente que tengo juntito al parral Juntito al parral Puntito al Parral, Puntito al Parral, Puntito al Parral, Puntito al Parral.